Bueno, Rosana, interrumpo todo lo que estaba por decir y te dejo el micrófono. Rosana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Francisco. Yo muy bien, ¿y vos? Bien, mirá, antes estuve hablando de las bolitas para que los chicos jueguen, de dos millones por semana, que a nosotros nos parecía que no, pero sí se usa mucho, que estuve hablando del mundo digital y el mundo real. Pero contanos vos, primero, ¿cómo fue que tu abuelo comenzó con esto de trabajando en una vidrería, con un socio, después el hermano? Bueno, contanos un poco la historia y luego nos hablás directamente del producto y de quiénes lo consumen. Bien, bueno, en realidad el que inicia la fábrica es mi tío. ¿Tu tío? Él trabajaba, claro, en cristalería, en una cristalería famosa acá en San Jorge, que era cristalería saica, de gente que vino desde Italia, de Liguria, de Italia. De Liguria, vino de Liguria, así que son zeneíces, perfecto. De Liguria. Bueno, ellos, según me cuenta mi tío, en un momento, ellos fabrican todo lo que es cristalería y en un momento traen a gente de, creo que era de Nápoles, de Génova, vienen de dos o tres lugares con una pequeña máquina de bolita. Para empezar a fabricar la bolita acá en Argentina. O sea, se trató de una importación de tecnología, entonces. Exactamente, en ese momento era eso. Porque hasta ese momento se consumía lo que era la bolita de mármol. ¿Sí? Entonces... Ah, de mármol, o sea, de mármol. Claro, claro. Exacto. Bueno, entonces esta gente viene y trae esta máquina, pero no da resultado, no es que no da resultado, no le da, no hay comercio como para venderla, no, económicamente no les convenía. Bueno, a partir de ahí, entonces queda la máquina ahí, digamos, en cristalería y mi tío en un momento pide licencia y con un amigo pide si no le pueden, prestado a máquina para ver si ellos pueden hacerla funcionar. Y bueno, y ahí empieza todo. Ellos de a poquito logran meter la bolita, digamos, en el mercado y dejan de trabajar en la cristalería para poner una fábrica por su cuenta. Claro. Y así fue como empezó. Así más o menos empieza todo. Y después se une mi papá, que es unos años más chico, y bueno, de esto hace 70 años, ¿no? O sea, tu papá y tu tío que son hermanos ellos, ¿no? Son hermanos, exactamente. Que son los que tienen hoy 90 y tantos y 80 y tantos. Mi papá tiene 84 y mi tío tiene 93, exactamente. Sí. Bueno, y entonces ahí después empezó a crecer, ¿qué pasó? Empezó a crecer, bueno, como pasa en este país, ¿no? Con años buenos, otros malos. Pero la bolita se sigue vendiendo. Como vos decías, si bien no parece que los chicos no juegan, pero por suerte siguen jugando. Nosotros vendemos mucho lo que es la bolita de juego, si bien también vendemos lo que es la bolita industrial, que es la que va dentro de los aerosoles de pintura o de la espuma de carnaval, es más o menos un 50 y un 50 lo que se vende con bolita. Pero decime, Rosana, entonces, no sé, en los años 30, acá los chicos no jugaban con la bolita, jugaban con la bolita de mármol. Claro. No era de vidrio. Exactamente, no era de vidrio. Podría haber sido de mármol o era incluso esa de acero, como está... De acero, claro, como de los rulemanes. Exactamente, como de los rulemanes. Exactamente. Esa era la bolita que se usaba, claro. Y ahora, ¿los chicos juegan con la bolita? Yo creo que sí, porque nosotros vendemos. Alguien le compra. Nosotros los compran. Te digo, aparte, la venta que nosotros tenemos es todo a nivel nacional, o sea, se vende todo en Argentina, no estamos exportando. No. Si bien lo podríamos hacer, que también nos piden desde otros lados, pero bueno, no tenemos capacidad productiva y bueno, un montón de cosas por las que no podemos... Contame rápidamente, el proceso productivo, ¿qué se hace? ¿Se compra vidrio roto y se...? Exacto. Nosotros compramos todo lo que es vidrio a los basurales, a las empresas que hacen reciclado. O sea, que son unos actores de la economía circular ustedes. Exactamente. Hace 70 años que la fábrica, o sea, nosotros no hacemos vidrio para hacer las bolitas, sino que los fundimos. El vidrio que existe, fundimos ese vidrio para hacer bolitas y bolones. ¿Y cómo logran los colores diferentes? Porque yo veo acá onyx, vergel, pétalos, todos nombres. Bueno, nosotros usamos, por ejemplo, la botella de vidrio transparente, ella se usa para hacer la bolita vergel o el bolón vergel, que queda transparente. O sea, que tienen que clasificarla antes, entonces. Exactamente. Cuando llega el vidrio a la fábrica, nosotros tenemos gente que hace el clasificado, separa por color. Por color no, se separa el color transparente y lo que es verde, azul, marrón, eso va todo junto. Y a su vez se limpia y se le saca todo lo que es tapa, y que es aluminio sobre todo, ¿no? El papel y el plástico a 1200 grados, como fundó el vidrio, desaparece. Pero el aluminio sí hay que sacarlo porque sí estorba, digamos, en el fundido del vidrio. O sea que son unos hornos superpoderosos. Unos hornos a 1200, 1300 grados de temperatura, exactamente. Y esos que son hornos eléctricos, ¿cómo son esos hornos? No, no, a gas. ¿A gas? A gas, todo a gas. Hace 20 años atrás era a Fuloy, pero bueno, con la llegada del gas aquí a San Jorge, nosotros estamos consumiendo gas, sí. Bueno, entonces, después del horno, que se enfrían y ya se ponen una horma. No, no, del horno, o sea, bueno, ese vidrio, lo que usamos también es el vidrio de rotura de cristalería, ¿sí? La cristalería, nosotros tenemos cristalería San Carlos acá, que nos provee de lo que se le rompe a ellos, nosotros se lo compramos. Ese es cristal y usamos ese cristal para hacer lo que es la bolita japonesa. Nosotros le decimos pétalo, pero es para, o la ojo de gato, a lo mejor ustedes la conocen. Ojo de gato, claro, claro, claro. Claro, es la que tiene color por dentro, ¿sí? La bolita es bien transparente porque el cristal es bien transparente. Nosotros ese color lo logramos con productos químicos, no es pintura, ¿sí? Es pequeñas cantidades de vidrio que sí fabricamos con colores para que se una dentro del horno a ese chorro que sale de vidrio caliente y le vaya dando color. Claro. Vos me decías que es la única planta en Sudamérica. Es la única fábrica en Sudamérica, eso en Argentina seguro. En Sudamérica creemos que también porque, bueno, hemos estado averiguando y no encontramos en otro lugar. Hasta México, que sí hay dos fábricas, creo. Bueno, después Estados Unidos y lo que es la zona de Asia, ¿no? Y creo que en Italia, en alguno de esos lugares también debe haber. Ah, en Italia hay una fábrica. Bueno, podemos hacer un contacto con esa fábrica de Italia y vaya uno a saber. Sería buenísimo. ¿Qué pueden hacer de ahí? Claro. Sí, sí, bueno, porque si viene de ahí tiene que haber, o sea, si las primeras máquinas vinieron... Venían de ahí, tiene que haber ahí también. Vamos a hacer esa investigación y vamos a quedar deudores con nuestra audiencia de contarles qué es lo que logramos hacer, porque justamente este programa lo que tiene es que promueve los negocios de los italianos y por lo tanto también ponerlos en contacto. Bueno, y ahora lo manejan tu hermana y vos. Somos tres hermanas, sí. ¿Cuántas? Sí, heredamos la parte de mi papá y le compramos, bueno, a mi tío y a otro socio que tenían y hace tres años, tres años para esta época que estamos nosotras tres al mando de la fábrica. ¿Cuánta gente trabaja allí? Tres mujeres. Nosotros tenemos nueve en planta permanente y bueno, es una empresa familiar, están mis hijos, yo tengo tres hijos, están los tres trabajando ahí también, así que es bien familiar. Bueno, acá en la cámara nosotros teníamos previsto para dentro de unos días un programa de liderazgo femenino, tenemos que llamarlas a ustedes para demostrarlo. Sí, 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 sí. La verdad que sí, fue algo que bueno, por ahí mi tío tiene hijos, varones, el otro socio también, y era como que bueno, las mujeres estábamos, íbamos nada más a visitar a la fábrica, pero bueno, se dio y algo que teníamos pendiente, nos gustó la idea y bueno. Y ustedes hacen ahí pruebas de calidad, juegan a la bolita, tienen un... ¿Cómo? No, no. No, no juegan. Bueno, es una zona, incluso en la provincia de Santa Fe, se hace todos los años un torneo de bolitas. Ah, hay un torneo de bolitas, mirá. Sí, todos los años, hace más o menos unos seis, siete años que se viene haciendo y es un torneo que se hace por zona y después la final se juega en San Jorge. Bueno, si quiere nos puede mandar información y nosotros lo vamos a publicitar cuando se haga el torneo de bolitas. Perfecto. Claro, sí, sí, buena idea. Sí, sí, estaría buenísimo, sí. ¿Y cómo ves a la Argentina actualmente? A la Argentina a nivel... Y a nivel económico, social, digamos, una mirada de una empresaria. Y qué sé yo, económico, tratando de salir, yo soy muy optimista, muy optimista y bueno, uno siempre trata de ponerlo en lo mejor, ¿no? Si no, no nos hubiéramos metido en esto hace tres años. O sea, si uno dice, va, esto todo no va a mejorar o no va, hay perspectiva de que la cosa cambie, uno no se metería en estas cosas. Si uno supiera todos los problemas que va a encontrar metiéndose en una empresa, no lo haría, pero bueno. No, 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 no. Más allá de que es lindo y te mantiene vivo y bueno, pero también si no te da rédito o no podés pagarle a los empleados a fin de mes o no podés hacer cosas nuevas, no tiene sentido meterse en esto, ¿no es cierto? O sea, puede ser que te guste mucho de corazón porque lo venís mamando desde chiquito, pero si no te da para vivir, no tiene sentido meterse, ¿sí? Me parece. Bueno, ustedes de todas maneras trabajan todos los días, son dos turnos, ¿cómo funciona? No, el horno, bueno, se prende el domingo a la noche y se apaga el viernes a la noche. O sea, funciona continuo. O sea, se trabaja continuo, son tres turnos que se hace de ocho horas, en los cuales trabajan tres personas, hay dos que son maquinistas porque del horno se desprenden dos máquinas, que es la que hace los bolones y las bolitas, y a su vez hay una tercera persona que es la que carga el horno con vidrio o saca las bolitas de los cajones para que se enfríen. Bueno, es todo un trabajo en equipo. Bueno, mira, la verdad que es muy interesante. Yo lo había anticipado con mucho entusiasmo y el entusiasmo se vio compensado porque efectivamente es una actividad difícil, por lo que estás contando, pero digamos así, especial, ¿no? Es un, ¿cómo se puede decir? Como dicen los de gente comercial, un nicho muy bueno. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Vamos a estar pendientes para encontrarte alguno que fabrique en Italia también, a ver cómo es la historia, vamos a estar pendientes del torneo, ¿eh? Sí, bueno, bárbaro. Y te agradezco muchísimo el contacto, Rosana, hasta pronto. No, por favor, es un placer y un gusto y siempre que quieran llamarnos estamos a su disposición. También si nos quieren visitar, esperamos porque siempre recibimos gente. Ojo que vamos, ¿eh? No amenaces con decir así generosamente con que vengan, vengan, porque vamos a ir. Vamos a agarrar acá una combi y nos venimos todos. Bueno. Perfecto, nos esperamos. Perfecto, muchas gracias. Preparan ahí las bolitas. A mí me gustan más esas que vos llamás japonesas, transparentes, me gustan. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. No, bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Vamos a...